Nacen las cosas del alma, cuando una garganta quiere llorar, llega la copla. Esa copla ariscona con sabor a monte, a quebracho, a miel de la chihuana. Esos versos improvisados que han quedado en cada senda del monte de aquellos viejos abuelos. Hoy, con lonjas de esperanzas, están tambiadas en cada pecho del cantor argentino. Y es por eso que esta noche, tres jóvenes cantores, costeños del Bermejo, Aparicio Santillane es un hombre, y les pregunta qué es mejor. Si el cariño de una negra, o el perfume de una flor. Copla, señor. Dicen que te vas mañana, y adiós que te vaya bien. No vaya a ser que mi suspiro te alcance y te haga volver. Esa es la copla, señores, la de nuestro norte, del oeste de Formosa. Húmedo de agua bermeja, y como el sauce de tierno. Cayetano es el árbol, que no lo ha secado el invierno. ¡Suelte la copla! En la cumbre de mi rancho, ananidao dos horneros. Yo parecía un extraño, y ellos parecían los dueños. Ya que todos han cantado, yo también quiero cantar. También tengo y él, muchachos, se me puede reventar. Pobrecito del Chajá, si se secan los cesteros. Pobrecita de mi tierra, si se callan los compleros. Las aves cantan al alma, yo canto al amanecer. Ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. Vamos, con palmas, con ruido de manos, ahí va. Vamos, soltemos la voz, que ella está por aclarar. Esta zambita carpera, que el solcito va a encontrar. Vamos, soltemos la voz, que ella está por aclarar. Siempre nos gusta cantar, con el alma viva voz. Pa' que le escuchen los montes, de los fuegos de amante al sol. Siempre nos gusta cantar, con el alma viva voz. Hasta el vermejo embudece, cuando nos siente cantar. Los auses devuelven ecos, de las coplas que se van. Si hasta el vermejo embudece, cuando nos siente cantar. Cantemos coplas al viento, en busca de algún amor, que la mañana fresquita nos regala alguna flor. Cantemos coplas al viva voz. Cantemos coplas al viento, en busca de algún amor. Siempre es bueno pa'l cantor, tener amigos de más. Sin importar los caminos, que los puedan separar. Siempre es bueno pa'l cantor, tener amigos de más. Que lindo es andar caminos, cuando te escuchan cantar. Tener un árbol en las sombras, y unos vibritos de más. Que lindo es andar caminos, cuando te escuchan cantar. Gracias.